Un cráneo y dos fémures, aparentemente de humanos, fueron encontrados en la oficina del despacho de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, confirmó el secretario José Gil Vázquez vía telefónica a Cuadratín. Dentro de una bolsa de polietileno, negra, estaban los huesos, escondida esta en uno de los cajones de un enorme closet dentro de las oficinas del despacho. Debido a que el 072 ahora formará parte de la Secretaría de Servicios Públicos, nos estamos mudando de oficina para dejarles ese espacio, aseveró. Tres jóvenes se ocuparon de realizar el cambio de oficina y cuando revisaron el closet se encontraron con la bolsa. Subrayó que los huesos, presuntamente, son muy viejos por su color y desgaste. Por otra parte, la noche de este miércoles fue localizado sin vida una persona de la tercera edad al interior de su domicilio en la colonia Ventura Puente. El hallazgo se dio luego de que vecinos del ahora oxiso informaran a las autoridades que desde hace días el sujeto no salía de su hogar. Al arribo de las autoridades se pudieron percatar que en la planta baja del número 11 del lago de Chapala se encontraba tirado y sobre el piso un hombre al parecer de 65 años de edad en avanzado estado de descomposición. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín.